Bienvenidos al resumen informativo de sotograndedigital.com, desde donde les ofrecemos algunas de las noticias más importantes sucedidas en los últimos días. Sin duda, la información más destacada de la semana ha sido la fiesta de inauguración de la clínica Human Line de Soto Grande, que aunque lleva tres meses abierta, el otro día celebró una fiesta inaugural a la que asistieron numerosas personalidades y en la que se presentó las 35 especialidades de esta importante clínica, que incorpora un novedoso concepto de medicina a la zona. Además, en otro apartado, decir que a partir del 1 de julio se ha abierto oficialmente la temporada de playa. En total, 60 personas, entre socorristas, salvamentos y médicos, trabajarán coordinados por Protección Civil para que los bañistas puedan disfrutar de sus vacaciones. En Algeciras, esta semana, se ha producido también una buena noticia. El ministro de Fomento, José Blanco, inauguró el pasado jueves el helipuerto de la ciudad, que conecta Jan Roque con Ceuta en tan solo siete minutos. Por supuesto, les recordamos que ya está en la calle un nuevo número del periódico de Soto Grande y que pueden pasar a recogerlo en su punto habitual de reparto. Nos marchamos, no sin antes recordarles que pueden seguir informados en nuestra web www.sotograndedigital.com